Creo que se toman de un artilugio los fiscales para intentar meterme por la ventana dentro de un proceso en el que no estoy y no tengo nada que ver. De hecho, la oportunidad que tenían los fiscales fueron cuando se presentaron en la Comisión de Acuerdo y en la Comisión de Juicio Político para el pedido de nuestro desafuero. El desafuero no fue aceptado porque no había pruebas suficientes, la verdad que son muy endebles, con lo cual tenían que automáticamente haber archivado la causa, que no quiere decir cerrada, sino archivarla hasta que tengan nuevas pruebas y vuelvan a poner un nuevo desafuero que convenza a los legisladores que realmente hay pruebas suficientes como para llamarme una imputativa. Ayer fueron muy duros los fiscales, hablaron de una especie de protección del Senado para con su persona, de que se está incluso por encima de lo que establece la ley. Pero aparte, primero, irrespetuosos, porque ninguno de ellos fue elegido por el voto popular y sí todos los senadores, y tienen total representación en el lugar que ocupan. Segundo, que mienten y faltan a la verdad, hablan de 6 senadores amigos, y en realidad fueron 12 votos positivos, 4 votos negativos, y los restantes no estaban, si no, no tengo ninguna duda que si estaban hubiesen votado a favor, con lo cual hubiesen sido 15 votos a 4, como fue en su momento el pedido de desafuero. No, porque en esto hay que entender, a ver, el abuso de autoridad que hay de parte del MPA, porque no están las garantías dadas, yo lo planteé desde el primer momento, cámbienme los fiscales, pónganme fiscales que sean realmente, que no tengan una intencionalidad política, fiscales que no hayan tenido reuniones con Zahín, o que Zahín los asesoraba. Hoy Zahín habló de los senadores opositores como secuaces. Bueno, nos tiene acostumbrado a descalificar a la sociedad santafesina permanentemente. ¿Se siente que hay un privilegio para un legislador que al no tener el desafuero no tiene la necesidad de concorrer a una imputativa? No, no, porque a ver, si tenés pruebas, el desafuero se cae. El mismo fuero que tiene el senador, lo tienen los jueces, lo tiene el gobernador. ¿Y no hubo una actitud corporativa del Senado para no conocer su desafuero? No, 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 para nada. No hubo pruebas que es distinto. Por eso, al no convencer, porque las pruebas... A ver, la foto que presentaron, una foto mía con mi nieto haciendo un asado. En las escuchas, en ninguna estoy yo, se refieren a mí. O sea, no hay pruebas. ¿Niño tuvo usted algo que ver con el juego clandestino? No, no, para nada, para nada. Lo desmiento totalmente. Es más, mirá, vos sos una cronista que seguís todo. Creo que soy uno de los pocos, sino el único senador, o de los pocos, que ha denunciado narcotráfico, trata, desaparición forzada de personas, puertos secos, y juego en el recinto. Vos lo sabés, o sea, así que... ¿Por qué entonces esto que usted define como un artilugio en su contra? ¿Por qué? Creo que es todo, bueno, yo lo denuncié en su momento, es toda una campaña política que empezó con la avenida de Zahín, allá por el 20 de septiembre de 2019, con la complicidad de algunos medios de comunicación. Por eso, la pregunta sería, ¿por qué no se ponen en blanco y se transparenta ante la sociedad qué se hace con los 50 millones de gastos reservados?